bueno acá estamos qué tal? te disculpa que se cortó la comunicación del equipo fotográfico, estamos acá con el doctor Hugo Recoleta, mi apellido es Ducan bueno estamos... perdón doctor no servís que usted es bioquímico bueno acá estamos viendo lo que es la segunda parte, perdón estas son las joyas que desaparecieron los años 70 cuando muere para el chile en el 74, no hay que olvidar estas iconografías no existen, por qué no existen? porque dijimos 10 veces hay nombres, se afanaron hasta los calzoncillos, por supuesto, entonces por eso viene esta presentación señor, no ve que se tosegue, además esto es una isla amazónica es una isla amazónica, es cosas raras acá no sé qué mano vino, es una mano tenebrosa que no quería que aparezcan los nombres de estos delincuentes, fíjese usted como volvimos a recordar todo es la segunda parte, pero acá lo más increíble de todo esto, lamentablemente para todos los argentinos vamos a la cantón de total, nos vamos a la remierda, aparece el monstruo de la hiperinflación lo que hablamos un rato en el anterior, sí, sí, acá está, sí, bueno Parra tenía, digamos, barroco los dibujos barroco, borroco, como quieras decirles, pero Parra tenía un estilo de explicar pero claro, el futuro, pongamos más o menos, estamos hablando de 50 años atrás señores es increíble, opa eh, ojo, es increíble, es 50 años atrás, del tiempo tenía una visión única porque acá aparecen unas cariperas de terror que son los que gobernaban y los políticos de mierda por eso estamos como estamos, con todo respeto a la mierda exacto, sí, 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 bueno, como pudimos ver estaba segundo tiempo sí, bueno, este es piojoso después del desastreguillo, mejor que no vuelva más el padre lo tenía de arcabuete exacto, no se veía para nada este es el único que no toquen las especies y los que se han choreado durante el gobierno de este así vinieron estas mangas torrantes y después vemos esta mujer que está acá, que ya se dedicó a la joda total ¿cuál, ché? la gorda Carlin ah, ahí está pero la gorda, ahora, escuchame este es un capo, veja, porque aparte la dibujó, pero que está como ahora, viviendo, morfando pizza, pollos, chupando y fíjese otra cosa, que ya estaba, ya se dedicó a la joda, estaba con los mariachis de atrás ah, de otra mariachis ahí está, sí señor, sí señor esto tiene que estar en cana, ché por eso Parra, yo creo que Parra nos está dando un mensaje divino divino, exacto es un mensaje divino puede ser de más allá también sí, ¿sabe por qué? ¿sabe por qué, doctor Duncan? ya ve por mí perdón, perdón un chiste, amigo nos vamos a caral sí, nos vamos a la re mierda con toda esta manga de sorete es increíble, además, otra cosa ahora, sin bromas, aclarando ya vemos la hiperinflación monstruosa ¿qué? ya, bueno con carretillas con billetes de 10.000 pesos los nuevos billetes van a ser 10.000 pesos claro o sea que un kilo de pan va a salir 100.000 pesos 100.000 pesos votadores de 10.000 pesos y siempre el quinerismo le va a echar la culpa al macrismo el macrismo al quinerismo siempre lo mismo y en el medio instalmos todos en la girada no, pero las Parra, la verdad es como cuando yo los conocí de pibe ¿se acuerda que me conté que tomaba café? en el barrio de la recoleta, ¿no? claro, por, se cae en la cucha este, tomaba un café venís pibe, venís oh, vos andás para Vicini, Vicente no, Florencia no, Florencia no, pelotudo claro me llamo Benja ah, claro usted se transformó en Florencia disculpe que le hago una pregunta pero él era mío gardeliano porque usted dijo me llamo Benja claro era gardeliano le agarraba a los cofes de Gardel che, a Benja Benja lo que pasa es que con Benja venía yo un muchacho más grande que yo a ver estas maravillas que hacían este no lo vi, eh soy sincero esto nunca lo vi esto es secreto esto se ve que lo hizo porque acá hay nombres de 50 años posteriores una manga de soretes pero como no hubo en la historia argentina si, si, si ya que hubo mierda acá pero bueno y yo creo que claro esto es lo que nos está avisando la tragedia que se viene aquí exacto es terrible claro, claro porque la verdad que el país este está a punto de volar al carajo exacto como nunca pasó en la historia argentina ya que pasó en los mil los que Benja también hay una hay una exacto a ver que explica eso también este era un visionario a su adulto acá pasa esta manga torrante delincuente por supuesto disfrazado de gatos políticos como la gordo hasta carrioche por supuesto este tipo después del desastre que hizo pretende tener un segundo tiempo es un cara y este no está preso porque no está preso esta mujer que se va acá es Cristina acá esa Cristina Cristina con quien se va con millones de dólares que le robó a todos ahí está la bolsa es increíble que bolsa que se llevó se lleva todo y hasta la cartera de Luis Vuitton la cartera de Luis Vuitton y acá se ríe como la bruja del mago de Dios digamos se burla después la gente miren señores miren esta es increíble la verdad la verdad Benjamín era un sobrenatural sobrenatural pero más que Don Bosco más que como es Don Orioles Don Orioles nos trabamos nos trabamos en un chanta era un gran torrante este no le perdió ni una lo que pasa es que atención gente querida estos son estos son los iconografías que se han perdido che pero no perder la han robado porque aparece un hombre muy pesado que hace pelota al país vieja y además fíjese otra cosa que increíble por eso hicimos la segunda parte porque era muy grande para hacer solamente una parte ahí la puta ahí bueno muy bien díganle a su empleado y mire esto que dice acá acá hay varios militares con valloneta a ver a ver posible levantamiento posible levantamiento a la mierda che es es un posible levantamiento un contestado digámoslo digámoslo nos gustó pero esto esto sabe que si usted concatena este con los anteriores el golpe de estado hace pasar a estos delincuentes y hace unas sesiones libres pero primero van a ir en cana todos estos ojo van a ir en cana todos secretina maqui todo el perado fernández y la puta madre que los parió esa es la realidad y después vienen las sesiones ahí vemos quién es quién papá ahí vemos quién es quién es quién va a poner secretina está presa a fernández 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 perdón a la gente que hablamos es una opinión respétenlo no tiene que ver con la iconografía que quizás se da un 70% a un 99% por supuesto por ahí se da un 40% pero vamos a ser sinceros señores Parra nunca le erró Parra estuvo ahí Parravicini Parra como le decíamos nosotros Ovenja no le erró no le erró porque esto la verdad que acá está demostrando lo que está el país destruido por esta manga de delincuentes si ustedes quieren creer que el país está partido posiblemente porque quieran tomarlo como la quieren tomar la Patagonia Machupe ah los Machupe los Mapuche digamos exacto esa manga de atorrante que van a ser Mapuche los Mapuche son todos borrachos también de recoleta muchas vamos a hacer unos mangos exacto nos pagan los ingleses nos pagan la masonería y la reputicia bueno ya esto que estamos viendo acá ya está rico el monstruo la hiperinflación o sea esto es clarito acá anda el chumerío los medios los medios de televisión esos pagos atorrantes todos todos acá está diciendo Parravicini en algo hecho en el año 74 es increíble en el año 74 este hombre la premonición que está haciendo viejo mirá lo que es esto es una verdad lo tomo así en grande y le digo muchacho ayudame ahí está ahí es pocaí bueno ¿por qué? porque se ve bien esto acá están las imágenes clásicas de Parra ahí está lo que me está exagerando todo nunca dígame no aparece el forco perdón el faro el faro claro no aparece eso me preocupa es preocupante es preocupante acá se aparece este que es un común como un ayudante del Mesías que ya lo mostramos el Mesías dice Argentina mostrará al mundo el nuevo hombre nuevo hombre bueno el nuevo hombre aparentemente no va a ser este cachivache o esta rata apestosa los milicos tampoco van a ir a pegar el golpe porque esto ya no para más no sé es lo que vemos estamos hablando no se veramos nada aseguramos estamos viendo esto no es con fines de lucro ni de lógico por supuesto uno por ahí mete su cucharita pero es lo que estamos escuchando hablando de afuera pero por favor doctor cualquiera que ve lo que es este país es un desastre che la gente anda mendigando por las calles vieja es una cosa fumás un vaso y te lo fugan en el camino cuando llegaste te parás hasta los calzacillos es un drama es terrible no puede ser bueno acá está todo ya explicado el monstruo de hiperinflación acá está el mes de julio agosto se encadena no lo pueden aguantar y también dice que antes del fin de año explota pero ya en un desastre total lo más problema es lo que vemos por esta iconografía acá está esta realidad esta iconografía es que ya entre julio y agosto ahí nos vamos todos al tacho pero igual igual va a haber elecciones ¿no? por supuesto por lo que yo hablé con el doctor Jamin algunos dicen por lo que veo acá que posiblemente haya elecciones adelantadas porque claro porque concatenamos con este con Jamin y con el doctor y turre y turreta y lambergocha 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 dijo bien vamos a estudiarlo bien esto porque es grave es gravísimo con esta manga delincuente exacto pero bueno estamos esto concatenamos con otros que ya vimos y es casi seguro que va a pasar algo igual o quizás peor esto va a ser sin contar con que salga una guerra mundial estamos ahí en las puertas en las puertas estamos en las puertas Parra ya lo avisa ya lo mostramos Parra avisa ahí está Puti que lo están apretando sabemos que Puti es un atorrante es un mafioso delincuente otro criminal también otro criminal pero el otro en Michigan no soy jodido es un garca es un garca mal que nos cagó cañonazo a los rusos ucranianos exacto no nos joder el zorro lo muestra en los medios que Jorjito Zorro le dijo puso guita en los 2014 le dijo perdón perdón gente que hablamos porque es tan shockeante lo que vemos acá es tan shockeante porque gran Benja como le decía yo Benja y yo me equivocado a veces decía Florencio por ese actor trucho bueno, buen actor desde el año 30 jugando a Torrante violada un putañero y le digo Florencio no, no, no no, no, no te transformás te transformás estamos todos en pedo eh, Benja escuchás vamos a chupar algo estamos todos con un pedo negro en una época hermosa del país había quilombo como siempre pero había plata viejo ahora no tenemos como una salchicha hermano estamos cada vez peor el país de la comida ahora claro Parra acá muestra bien esto ¿por qué mostramos esto señores? porque es la desgracia que va a pasar es una mierda es terrible por supuesto yo espero que alguna vez yo tengo son pasados los 60 largos pero la verdad viejo ves esto es la que no se espera hermano es terrorífico yo viví otro país esta manga delincuente y Parra era un genio porque todo esto que vemos acá todo este caripero horrible ya Parra sabe por eso desaparecieron señores porque aquí hay nombre hay cara jodida nombre es muy importante muy importante yo creo que ya la gente queda conforme con la segunda parte con la segunda parte que les avisamos a todos opinen hagan su comentario siempre y todo con respeto con respeto y se van a ser contestados a la brevedad suscribanse den like compártan compártanlo en esa Facebook Instagram Magoya Canal 2 opinen y digan su lo que usted piensa claro y de golpe a veces el afuscamiento de uno la opinión saquenla porque uno le puede errar bastante esto estuvo estudiado por gente muy capaz tarotistas monstruosos tarotistas científicos de todo como la bergocha la bergocha la conaia me dice ahí los quineritas son de terror está haciendo para el tema del enriquecimiento de uranio la bergocha es un genio ese parra estaba adelantado era un genio pero en serio nadie tiene ni noción de que era un monstruo del futuro por eso conocido a nivel mundial claro por su por su bueno señores esperemos que queden contentos con esta nueva iconografía tengo para mostrar unas 16 más pero vamos de a poquito es que es difícil convencer a las personas que las tienen que las tienen porque es un ex embajador que se la de un presidente que falleció hace 3 décadas y no podemos dar nombres por el compromiso ¿me entiendes? no, no, no a los parravichinistas te firmes acá porque esto se va a cumplir y van a decir pero que verdad más de un tarado que de otro y dicen eso es un invento no, no no, no por supuesto está todo demostrado querido está la firma está la firma está la firma después está esto que viene parece de Estados Unidos me lo digo esta gente todo secreto vamos a 1976 acá hay un no sé si la Marina norteamericana o Amazonas no sé parece que es Amazon pero bueno así que bueno estimado público hasta la próxima compartan síganos opinen opinen pero atentos con lo que se viene a comprar galletitas a comprar galletitas de picadillo de carne a poner semillas unos fideos tirás semillas al fondo de la casa si vos te vís en un departamento comparte 20 o 30 macetas a una vez ponés semillas de tomate otra al caucil sí, sí, sí por supuesto y sabés que vivís de eso porque esto se va a la mierda se viene en la época chauchesquica sí, chauchesquica pobre los gatitos los perros ahí sigue alto guisa lindo gato como tiene acá el amigo Duncan el gato ese piojoso como se llama Cristina, Gaturro Pirucho van a pagar todos al borno tenés que cuidar con la vecindad que es terrible bueno muchachos será hasta la próxima y saludos a cualquiera de parte de nadie chau hasta luego chau